Resultado de investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó la detención de Leobardo R. por su posible relación con el robo de una transportadora de valores cometido el 23 de julio del año pasado sobre la carretera Zacapu-Morelia. Ese día, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto a través de la Unidad contra el Robo al Transporte fue notificada sobre el robo de una camioneta de valores registrado a la altura de la localidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, momento en el que se desarrollaba una manifestación, hecho que dio origen a la carpeta de investigación respectiva. De acuerdo con los actos de investigación, los empleados de la empresa fueron retenidos y amenazados con rociar la unidad con gasolina para después prenderles fuego, por lo que al descender de la misma fueron despojados del vehículo blindado en el que transportaban la cantidad de 17 millones de pesos. Derivado de trabajos de inteligencia e investigación de campo, se logró establecer la posible participación de Leobardo R. en el delito, por lo que se solicitó ante un juez de control la respectiva orden de aprehensión que ya fue cumplimentada. Informo para Red 113, Javier Magaña